¿Cuál es la dificultad de jugar al completo? Es contra un equipo de máximo nivel Que la gente tiene tendencia a menos valorar En cuanto haya uno o dos lesionados Cuando tienen un roster de 17 o 19 personas Entonces, bueno, pues bienvenidos Las lesiones, eso es una lástima Siempre he lamentado una lesión, una enfermedad De cualquier persona, del equipo rival Pero no hay que magnificarlas Porque tienen un roster con capacidad Para que, como pasó el otro día Pues Erikson haga un partidazo O para que el tercer pivot de ellos sea Diagne O para que el tercer base O sea, que están entrenando también Me consta Erikson y Renfro O sea, que Lo que se les dice es que vayamos a hacerlo A un nivel parecido A como hemos jugado en muchos momentos De esta temporada Vayamos a disfrutarlo Vayamos a hacer que Vengamos de allí mejores Que la gente que viaje hasta Vitoria Se lo pase bien Que se vaya orgullosa de nosotros Eso es básicamente Las señas de identidad A nivel básicamente anímico La gente debe creerlo Por el hecho de haber ganado el Real Madrid Y porque aparentemente Todos estamos diciendo Que Barcelona está haciendo una temporada Por debajo de sus posibilidades Patatín, patatán Pero yo creo que generalmente Un equipo que está herido Como ahora pueda sentirse quizá Barcelona Lo que hace que te sientas así Es probablemente que unhas más fuerza Que saques fuerzas de donde no tienes Que demuestres que realmente Puedas tener una mala etapa En una competición Pero en esta nueva No la tendrás Todo contrario Yo creo que utilizarán La Copa del Rey Como un escaparate Para demostrar que son Mejores De lo que la gente Pueda estar especulando con ellos Yo creo que Lo que hay que entender Es que Barcelona es A mi entender Los tres o cuatro Mejores equipos De Europa Sin ninguna duda Sin ninguna duda Que a veces Las circunstancias Te llevan a dinámicas Que no puedes controlar Y que hacen Que no tengas Una buena secuencia De partidos Pero siguen siendo Una de las tres o cuatro Mejores plantillas De Europa Y con lesionados Sin lesionados Por calidad de entrenador Por calidad de la afición Y entonces Bueno Pues la gente puede Poder referirse a nosotros Como un equipo Que ha ganado Pues a Barcelona A Madrid A la Volacuch A Herbalife A varios equipos Pero ahora El reloj empieza de cero Y será muy difícil Batirlos Pero será una muestra De madurez ¿No? Si somos capaces De superar un equipo Como Barcelona Después de haberlo hecho Contra Madrid Quiera decir Que realmente Estamos bien encarados Para próximas batallas Pero no creo En el factor Aquí muy anímico Entiendo que ellos Utilizarán Esta competición Como una tabla No sé Si de salvación Porque Aquí en este club Por ejemplo Clasificándote octavo Has ganado una liga Lo que quiero decir Es que se puede ganar Una liga CB El Barça puede ganar La liga CB Puede ganar la Copa del Rey Y sí que tiene Es verdad Muy difícil El tema de la De la Euroliga Pero Yo creo que utilizarán O intentar utilizar Esta competición Como trampolín Para volver a competir Por lo que les queda Yo creo que Juan Carlos Es peligroso Aún estando enfermo Digo hasta que no lo vea allí Primero Le tengo un respeto excelso Excelso Creo que es una persona Que ha dado Al barcesto Español Y al Barcelona Unas cuotas De De rentabilidad De compromiso Y de talento Que yo creo Que no tienen Parangoneto A la historia En su apartado En su posición En su manera de hacer He visto su profesión Desde muy pequeño Ser una persona Que nunca ha faltado El respeto Al rival Que ha sido Una persona comprometida Allí donde ha estado Ha tirado el carro Muchas veces Entonces Yo creo que Evidentemente El hecho de que no esté Es una mala noticia Para el baloncesto Más allá del Barcelona Pero insisto Que él Incluso enfermo Seguro que será capaz De estar metido En el equipo No desconectará Estará Hablando con sus compañeros Escribiéndoles Animándoles Y Lamento realmente No enfrentarme con él A pesar de De reconocer Que tiene un peligro Brutal Entonces Espera que se recupere Y que tenga un buen Ruse final de temporada Y nada más Bueno Los veo Ayer por ejemplo En el entrenamiento Algunos aún Estaban tocados La batalla Contra el Real Madrid Es una batalla No solo Anímica Sino también física Entonces Ayer por ejemplo En el entrenamiento Al 50% Hoy Que ha quedado En evidencia Que cuando jugamos juntos Que cuando realmente Somos capaces De estar proactivos Desde el minuto 1 Y somos capaces De mantener el nivel Hasta el minuto 40 Con pequeños bajones Pero hasta el minuto 40 Somos un equipo Capaz de competir Con quien sea Y entonces Bueno pues Eso ha quedado Plasmado Y ahora está En nuestro haber Como equipo Todos juntos El seguirlo haciendo No solo contra el Gran Madrid Sino contra el Barcelona En el Eurocup Los partidos de liga Que nos quedan Y ellos se han dado cuenta Entonces evidentemente Quieren seguir en esa línea Creo que Los roles Están muy identificados Dentro del equipo Entonces la gente Respeta mucho La figura No solo de Nedovic Sino el resurgir de Jeff Los intangibles de Carlos La eficacia de Alberto La seriedad En muchos momentos Y el talento Para jugar interior Con Dejan y con Omic Entonces yo creo que eso La gente lo respeta muy bien Y espero que Que lo plasmemos El viernes Contra Barcelona Porque evidentemente También requerimos De hacer un partido De 40 minutos De 37 No será suficiente Yo creo que Que Él declaró Que antes de la lesión Estaba en el mejor Punto masaje De su carrera No sé Algo así No recuerdo Vagamente Bueno Yo creo que Hemos ido recuperándolo La recuperación No era No era tan rápida Como Ni vosotros Ni tan siquiera Yo Siempre deseamos Que queremos que sea Inmediatamente Ha tenido que pasar Casi un mes y medio Casi dos Hasta que Él ha alcanzado Un poco Su nivel Y ahora Si él realmente Quiere ser un jugador De las grandes ligas Que dicen en béisbol En Estados Unidos Esto has de mostrarlo En varios partidos consecutivos En casa afuera En competiciones tan cortas Y tan exigentes Como la Copa del Rey Sabiendo que Hay Medio mundo Con ojos En ese torneo Que hay mucha gente Interesada Potencialmente En esos jugadores En su futuro Entonces Sobre llevar Esa presión Y traducirla No necesariamente En 20 puntos Sino traducirla En positivo Para el equipo Y creo que Él está Bastante cerca De ese punto de madurez Habrá que Demostrarlo Pero yo creo que Él quiere ser ese líder Quiere absorber Esa responsabilidad Y eso comporta Tener galones Entonces veremos Si se ha acabado Sumiéndolo Y si no Pues habrá que Seguir remando Hubiera preferido Ir el día antes Sí No hoy Pero bueno Porque incluso Ha habido épocas Que Que el equipo local No estaba Ni ese mismo hotel Que no se alojaban Allí Han ido cambiando Un poco las normas Los últimos años Entiendo que Que es por El beneficio colateral De la organización Pero hubiera preferido Pasar un día más aquí Apurar Y llegar casi El mismo día de partida Allí Si hubiera posible Sí Pero como es para todos Espero Y no solo para mí Pues O para mí Para mi equipo Pues lo afrontaremos Lo mejor que podamos Creo Ellos seguro que sí Creo que sí Creo que ellos No van a vivir De rentas No van a vivir Pensando que Tan siquiera Haciendo lo mismo Ganaremos a Barcelona No hay dos partidos iguales Y esto aunque es una frase Muy hecha Es una realidad Cuando eres un deportista No te sirve Hacer lo mismo Has de hacerlo A veces mejor A veces distinto Nunca peor Y entonces así Afrontamos el partido Desde el primer día Se les ha dicho No solo en ese partido Sino después de caer A veces tres o cuatro partidos seguidos Lo fácil es que el jugador Quiera vivir de las rentas Pero porque es la tendencia Natural del ser humano La vuestra La mía La de los jugadores Entonces constantemente Has de tener tu zanahoria Tus retos Tus propósitos De cada partido Y saben que el planteamiento De Barcelona Es distinto Madrid es un equipo Que cualquier ciudadano En Europa sabe Que se mueve En los 100 puntos Por ejemplo Actualmente Barcelona Quizás está más cerca De los 70 No lo sé Porque ahora No sé decir La cifra exacta Entonces El perfil de equipo Es distinto Algunas cosas son en común Pero su estilo No tiene nada que ver Entonces De nada nos sirve Casi el planteamiento Sí La madurez Con la que jugamos De otro día Y a eso sí que hay que apelar Pero saben que Las armas Las estrategias Han de ser distintas Y hemos de adaptarnos Y además Hacerlo en una cancha Que no es de ninguno De los dos En una cancha Donde habrán muchas aficiones Donde veremos De par de quien van Tú vas a centrarte En lo que depende de ti Que es hacerlo Tan bien o mejor Como lo hiciste El último día Fueron las dos cosas Nosotros te damos una estadística Que quizás vosotros ya la habéis explicado Alguna vez En televisión En la radio En el periódico Pero no lo sé No tengo constancia Que dice que cada vez que ganamos 24 rebotes defensivos Más de 24 o más Hemos ganado Bueno pues esto es algo Que el otro día se habló Desde el partido Mira Vamos a intentar No romperla Sino mejorarla Vamos a hacer cuando menos Eso Que hasta ahora Nos ha hecho ganar El 100% El 100% De todos los partidos Por debajo De esos 24 No sé si eran Hasta con 23 Y a la cosa está No sé si eran 10-11 O 11-9 No sé Muy igualado Pero por encima 24 rebotes defensivos Y esto es algo En lo que insistimos El otro día Bastante Vamos a cumplir esa premisa Luego veremos Que más se nos da Luego hay otra circunstancia Que es el rebote ofensivo Donde también estuvimos Muy bien Ofensivamente Sé que Barcelona Espera que estemos Muy bien En el rebote ofensivo Nosotros debemos De centrarnos En nuestras cosas Y a partir de ahí Si hay una serie De parámetros Como son La cantidad de balones perdidos La cantidad de rebotes Defensivos O la cantidad de asistencias Que esos 3 o 4 parámetros Invitan a tener Un alto porcentaje En la victoria Vamos a intentar cumplirlos Es difícil Porque también tenemos Un estilo de juego Muy vertical Más rápido Más plástico Que en temporadas anteriores Y a veces Esa misma dinámica Hace que Tengan más errores De los que quisieras Pero El otro día Estuvimos especialmente Concentrados en esa faceta Y yo creo que fue A raíz de ese dato Que era clarividente ¿No? Pues Recuerdo Que me ovió mucho ¿No? Me ovió un frío De la hostia Espero ir a Vitoria Y que haga un calor Total ¿No? Recuerdo que Primero que íbamos Con mucha gente Que no había estado En la Copa del Rey Cosa que creo que también En algunos datos Se repiten No sé el número ahora Me inventaría 6 Eso Pues por un lado Motiva a muchos jugadores Que es la primera Copa del Rey En otros jugadores Que ya vean varias Saben la dificultad En la mezcla En las habitaciones Y intentamos Que los más veteranos Sean capaces de explicar Y verbalizar A los jugadores Lo que representa La Copa del Rey Recuerdo Instantes Muy agradables Tenemos una foto En nuestro despacho Donde Hay una foto Del banquillo Levantándose Con muchos jugadores Y todo el staff técnico A raíz de una canasta nuestra Recuerdo Una Copa bonita Y donde Otra vez Pagas quizá El peaje De tener que jugar Si la Copa del Rey Se jugara en 6 días Intercalando siempre Un día de descanso Por medio Los dos Podían ser distintos Pero es la que es Para lo bueno Para lo malo Y a veces jugar Muy continuamente Hace que un equipo Pues no sea capaz De jugar dos partidos En 48 horas Al mismo nivel De prestaciones Pero tengo un buen recuerdo Y espero mejorarlo esta vez Me gustaría ganar la Copa Me gustaría ganar al Barça Es decir Me gustaría ganar la Copa Por supuesto Pero ganar al Barça Bueno Hace muchos años Cuando era muy joven Si que tenía algún tipo De reto Casi no inlateral Hacia un rival O No Eso Yo creo que por suerte pasó Pero es evidente Que me gustaría ganar Al Barcelona Básicamente porque Yo creo que el club Lo merece Porque la ciudad Lo merece Porque Venimos trabajando bien En muchos aspectos En otros Nos cuesta algo más Hay muchos jugadores Que desde fuera Ayer recibía Tres mensajes Tres mensajes De exjugadores nuestros Que siguen Deseándonos suerte Para la Copa Después de haber ganado Suerte al Real Madrid Me gustaría realmente Que Que fuéramos capaces De superarlo Porque nos lo merecemos Yo creo que Merecemos soñar Con las semifinales Y merecemos Demostrar Que a pesar De hacer Algunos dientes de sierra Más o menos Acentuados El equipo Tiene empaque Para competir Contra Barcelona Y si trabaja bien Merecerse pasar Y Me gustaría hacer soñar A la gente que viaje No sé cuánta gente Viaja Pero me gustaría Que la gente estuviera Hasta el domingo Pasando Por unas semifinales Bonitas Contra cualquiera De los otros Rivales El otro aspecto Personal De ganar a Barcelona En una Copa del Rey Es colateral Yo lo que quiero Es llevar al equipo Lo más lejos posible Y ojalá sea Hasta el domingo Y allí Pues podamos soñar Pero antes Tenemos mucho trabajo